15 minutos de partido Eso, dale No se puede ¡El pelotazo no sirve! ¡Hay que tocar! ¡Hay que ver eso con toda la concha! ¡Un buen sarquen! ¡No! ¡Pasala del otro lado! ¡De revés, de grave! ¡Hacé lo que quieras! ¡Camón! ¡Ves, tapamos! ¡Abrazada más larga! ¡Pasate en hasta! ¡Hace una lancha! ¡Vamos, bien! ¡La primera posición, José! ¡Sí! ¡Está en primera! Para una pasión extrema llegó el nuevo Mantecola Extremo ¡Suscríbete al canal!